En un gran barrio muy pobre, en un gran barrio muy pobre había una chiquilla a la cual llamaban flor, era de familia humilde, era de familia humilde y trabajaba lavando de sol a sol, pero un día ya muy cansada de la vida que llevaba de su casa se marchó, se fue por un mal camino, amó al vender su destino la chica se dedicó, se fue por un mal camino, amó al vender su destino la chica se dedicó Maripocilla, regresa al barrio, donde dejaste tu corazón Maripocilla, regresa pronto, todos respetan con mucho amor Pasaron seis largos años, pasaron seis largos años sin la chiquilla arrepentida volvió, volvió al barrio arrepentida, volvió al barrio arrepentida y muy afligida, donde todo era ilusión Maripocilla, regresa al barrio, donde dejaste tu corazón Maripocilla, regresa pronto, todos despegan con mucho amor Maripocilla, regresa al barrio arrepentida, volvió 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 al barrio arrep